Coméntanos, ¿desde cuándo se ha iniciado esta usurpación de terrenos de parte de un poblador? Muchas gracias. En primer lugar, permítanme saludar a nuestros amables televidentes. En cuanto a los terrenos de la EICENAFER, nosotros, como autoridades de esta segunda gestión que ejerzo, tenemos prácticamente los documentos de transferencia que hace la SBN a la Municipalidad Provincial de la Convención con el propósito de la construcción y de la ejecución de terrenos terrestres actualmente que se está construyendo. En ese sentido, hemos tenido un pequeño problema últimamente en la entrada, en la esquina. Había una pequeña área de aproximadamente 20 metros cuadrados de terreno que lamentablemente no tenía la supuesta dueña, no tenía ninguna propiedad que le asistía a su pertenencia. Entonces se ponía un poco terca, caprichosa y no quería retirar ese pequeño inmueble que tenía. Transitoriamente utilizaba como un kiosco donde vendían combustibles. Nosotros, como gestión municipal, no le hemos dado ningún documento, ni tampoco la Municipalidad Provincial no puede certificar, ni tampoco darle un título de propiedad o de posesión para que la señora aparezca como dueña por un área que no supera los 20 metros cuadrados. Eso no está normado ni siquiera. Pero sí, lamentablemente, tengo que decirlo así, el exalcalde del Centro Pueblo Paballo, que el señor Panibara, Quispe de Ocadio, le había otorgado un certificado de posesión. Todavía en enero 15 de 2015, donde expide el certificado de posesión a favor de la señora y todavía le aclara diciendo que la señora conducía más de 25 años. Eso es completamente falso. En primer lugar, también debo dar cuenta de que a los padres de la señora citada, Milagros Mamani Prado, cuando todavía se hizo la expropiación de los terrenos agrícolas de la ex hacienda Paballo a favor del Ministerio de Vivienda, y mucho más antes todavía, cuando Enafer empezó a construir su primera estación férrea, han sido reubicados las personas que tenían sus viviendas, sus terrenos, en la parte adyacente a la actual terminal terrestre y por donde pasaba también la vía carretera Guayanay. Ellos han sido todavía reubicados los años 80 todavía, ¿no? Entonces, la señora, lamentablemente, por errores de algún... Bueno, en este caso, pues el ex alcalde tiene este documento que lo tengo a la mano, por desconocimiento, ¿no? Pero no es el único caso, hay varios casos, por ejemplo, en este caso también ha dado otro certificado de posesión en terrenos que están en la margen de Vireña. 50 metros a los costados del río, pues no se puede dar posesión ni tampoco se pueden edificar viviendas. Sin embargo, aparecen hasta tres documentos donde ha dado posesión, ¿no? Y a un señor le da por 40 años de residencia en dicho lugar y no a otro señor, también a una señora, ¿no? Entonces, esos son problemas que ha generado, pues, este alcalde que, bueno, me entregó el cargo hace un año. Ahora, ¿la municipalidad ha intervenido esa señora? Sí, tengo referencia de que había un proceso que estaba siguiendo el mismo proyecto del terminal de Vireña más la municipalidad a través de la procuraduría. Entonces, yo creo que son situaciones legales porque la señora tampoco no puede entorpecer la construcción, pues, del terminal terrestre, pretexto de que por error le ha dado, pues, una constancia, una certificada de posesión, el exalcalde, que prácticamente no es ni siquiera su atribución. A eso me iba. ¿El alcalde tiene la potestad de poder dar certificados de posesión? Podemos dar siempre y cuando nosotros estemos, digamos, tengamos un documento, pues, que nos acredite y además utilizando el plano de habilitación urbana, como la que tenemos, en este caso, un plano de habilitación urbana, pues, certificada por la misma municipalidad provincial. En este caso, sí, pero lamentablemente, pues, ese terreno, ese terreno, pues, no aparece, no aparece, no aparece acá. Entonces, estaríamos hablando, pues, prácticamente de una situación que, lamentablemente, pues, por error el señor alcalde anterior, pues, ha podido otorgar este terreno, este documento, pero en las realidades no le acredita, pues, la señora ser profesional de este terreno. Exitoriamente, tal vez, en algún tiempo, o algún teniente de gobernador, tal vez, antes que haya municipalidad de centro pobladora, haya facilidad, transitoriamente, eso no le acredita ser propietario. ¿Legalmente tiene valor ese documento? Prácticamente, yo desconozco, no, no tiene valor ese documento que ha dado el señor Leucario Panibara Quispe, como exalcalde de esta municipalidad de centro poblado, porque tampoco no se ha sustentado, no se ha basado, pues, en los documentos que debe manejarse en forma, digamos, legal. Ahora, una vez intervenido en la municipalidad, continúa con los trabajos de la construcción del terminal terrestre. Prácticamente tiene que ser así, porque el proyecto abarca, pues, toda esa zona. Necesitamos para que el proyecto siga avanzando las obras de arte, que tiene que tener un acabado, pues, presentable y es un terminal interprovincial. En ese caso, pues, creo que la municipalidad, a través de Procuraduría, está actuando en lo legal. Este terreno, justamente, está ubicado en el ingreso del terminal. Prácticamente, sí, estaba en los terrenos que están, pues, diseñados dentro del proyecto del terminal terrestre, por tanto, la señora, pues, caballerosamente, debía reconocer de que, pues, ese terreno no le pertenecía, no le pertenece por ningún motivo. ¡Gracias! ¡Gracias!